yo tengo mucho talento bienvenidas manolitas manolites manolitis manolitos y manolitos a este ratito a la fresca no no a la fresca no es mucho que es el calor que ha llevado los madriles al caloret de la flama como decía aquella que tal menfis compañera pues muy bien aquí estamos un poquito sudando la fresca nada más bien sudando pero bueno es lo que toca en estos meses estamos de maratón de grabación en madrid y bueno de maratón ya sabéis y bueno hoy os traemos a una manolita que mola mucho porque nos aporta un tipo de información que sobre todas las manolitas nos resulta muy 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 interesante esas cosas del amor romántico de tanto dañito nos hacen exacto de la sexualidad en fin todo eso todo eso que nos que nos convierte en víctimas de muchas cosas pues ella es una experta y y tiene muchísimas muchísimas publicaciones que podéis conseguir de las que vamos a hablar que desmitifican todo todo este mundo del amor romántico y muchas otras cosas más que tiene hasta un laboratorio estamos hablando de coral herrera bienvenida manolitas muy contenta de estar aquí pues como os he dicho coral es es divulgadora y es escritora y tiene un puñado de libros porque yo empecé a mirar y yo me había leído alguno pero acaba de publicar y 100 preguntas 100 preguntas que vamos a hacerle algunas vamos a 100 preguntas sobre el amor que vamos a hacerle en el programa y vamos a hablar por supuesto de todo ese camino que te ha llevado a hasta aquí hasta aquí porque este libro va dirigido a que público quiero la gente joven su subtítulo es la revolución amorosa para jóvenes pero bueno ya me están escribiendo muchas mujeres de oye se lo compré a mi hija y me está viniendo muy bien a mí me lo creo me lo creo porque o sea yo es verdad que yo tengo una obsesión con el mundo adolescente no sé por qué será porque 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 me toca en casa será porque tener niñas en casa dices madre mía lo que tenemos para ello entonces y aparte creo que que es donde hay que focalizar la atención y hacer pedagogía porque incluso antes que lo estábamos hablando con maría oliver sí que hay que empezar el trabajo hay que hacerlo en la niñez porque si lo haces en la adolescencia ya te estás perdiendo sí porque ya la adolescencia ya llegan con todos los mitos y todos los estereotipos y con toda la carga entonces hay que ir antes no antes de que por lo menos que tengan desde el desastre para distinguir no como me están vendiendo la moto que me quieren contar no yo creo que esta es una de las bases porque yo veo a muchas mamás muy preocupadas y también docentes no hace poco hace unos días ha salido la noticia de que profesores y profesoras están alertando de la cantidad de chavales que han comprado el discurso a la ultraderecha y que están preocupados porque si ellos están intentando enseñar derechos humanos en unos valores verdad y se están encontrando no con esto pues yo creo que la base es que los niños y las niñas sepan porque por ejemplo cuando te cuentan un cuento romántico que te están vendiendo en el cuento romántico no están vendiendo una historia de amor te están vendiendo unos roles de género te están vendiendo una unos mandatos sociales y unos mandatos patriarcales y por eso es tan importante lo que has dicho es que hay que ir antes a la infancia para que tengan esas herramientas y aprendan a distinguir no uno de los capítulos del libro es sobre eso de que son los estereotipos pero también quién los usa y para qué claro porque ahí es donde está aquí la cuestión aprender a distinguir cuando me están manipulando y cuando no eso es que esto es el pensamiento crítico y el y el y el darles herramientas para que sean capaces de eso o sea no 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 se trata de arreglar lo que ya está mal sino de que antes ellos cuando estén viendo una peli o una canción o incluso con un chiste un refrán vale lo que sea cualquier producto cultural que ellos sepan fíjate que esto es una asignatura que tuve ya la universidad que a mí me cambió la vida la asignatura se llamaba análisis de contenido y prasmática del texto que al principio nos reímos mucho porque fue el título de asignatura que tal tuve un profesor que nos enseñó a distinguir la ideología de todos los productos culturales bueno o sea es decir la ideología vamos a entender lo que hay detrás de intereses y una cosmovisión del mundo sobre cómo es la realidad y cómo debemos aprenderla no entonces pues nos puso así a trabajar así elegir una fragmento de una peli elegir una canción en aquel momento no había podcast elegir cualquier verdad producto audiovisual y me explicáis qué es nos están vendiendo qué es lo que no nos están contando cómo nos lo cuenta vale para entender lo que has dicho tú cómo nos manipulan emocionalmente para meternos unos valores y una ideología o sea no es casual por ejemplo que los cuentos de princesa todas las princesas estén solas pobrecitas vale porque lo que nos están vendiendo es esa idea de tú para ser rescata por un príncipe tú tienes que estar sola claro con una banda de mujeres potentes verdad que forman alianza no no sola y tal y cual es que los niños de la niña sean capaces de entender qué visión del mundo me están vendiendo y por qué y para qué no y yo creo que es ahí porque yo tengo en las conferencias talleres que doy madres aterradas no con qué hago sea porque ya no es suficiente por ejemplo sentarte al lado del niño o de la niña y explicarle porque eso es el sermón es que es más bien generar pensamiento crítico y herramientas para que ellos vean que me están vendiendo con los mitos no yo estoy de nuestra cultura y tenemos que hablar luego porque yo estoy diseñando un jodecito que estás diseñando un jodecito interesante o sea que hablaremos hablaremos pues a ver volviendo un poco a este tema el cabo para mí el kit de la cuestión está ahí no el enseñarles a diferencia porque no podemos evitar o sea el análisis de contenidos audiovisuales que hizo cima hace cuatro días hace cuatro días cuatro meses y lanzaba datos que por otro lado a nadie le no te extraña pero que extrañan pero que son fuertes un cincuenta y cuatro por ciento de violencia ejercida o sea violencia física violencia violencia psicológica y emocional y un cuarenta y tantos de violencia física en dibujos animados no digo ya en otro tipo de contenidos que están accesibles para para las criaturas pero es que el problema es que no estamos sabiendo o sea no podemos evitarlo porque el mercado es el mercado amigo pero sí que tenga defensa no pero lo que tenemos la única herramienta que nos queda es proporcionarles herramientas para defenderse de todo ese ataque porque al final está construyendo ideario y está construyendo tu espacio en el mundo y además fíjate que yo estaba pensando las que estudiamos comunicación si sabemos cuáles son las técnicas de manipulación masiva si hemos leído a chomsky si hemos si sabemos gobel no si sabemos las técnicas pero la población no claro eso lo tiene que saber la población como nos manipulan a través de ahí y como a través del amor nos venden no nos están vendiendo amor vale nos están vendiendo roles de género no por ejemplo yo he aprendido a ser mujer a través de dos grandes fuentes verdad una es las mujeres a mi alrededor y mi proceso de socialización y otra es los productos culturales no y lo que me han estado vendiendo toda la vida es las mujeres son sensibles son cobardes son débiles son manipuladoras retorcidas no te puedes fiar de ellas las mujeres es nacido para vender o sea para sufrir para llorar para cuidar para servir para pasar más son exitosas son masculinas eso es para entonces todo eso yo aprendí a ser mujer desde ahí luego te tienes que pasar la otra mitad la vida destruir pesando te rompiendo con esos roles y tal cuál es el problema que cuando tú aprendes esos roles desde la emoción desde el amor verdad desde tal luego como lo haces emocionalmente luego es muy difícil cuando ya tienes nada que tenemos nosotras ponerte con la cabeza a desmontar esas movidas a racionalizar un punto de vista emocional y por eso resulta tan complicado porque por ejemplo yo en mi trabajo de liberación de los mitos del amor romántico digo es que el discurso es muy fácil cuando yo digo delante de un escenario por ejemplo el amor romántico nos hace presas no y no podemos estar en relaciones en las que no nos sentimos libres es muy fácil decirlo claro es muy fácil lo difícil es escapar y por eso yo por ejemplo en el laboratorio del amor en esta escuela virtual que tenemos lo que hacemos es ver cómo hacemos para bueno pues trabajar todos estos temas pero que sean reales o sea cómo llevar la teoría a la práctica no como decir yo soy feminista como lo compatibilizo eso con mis relaciones con los demás no y es muy duro porque digo si fuéramos a la infancia nos ahorraríamos todo el proceso de primero estar soñando con el amor y luego cuando ya te enamoras ya ves que no vale han contado y lo que te han contado y luego ponte tú a sanar las heridas de los traumas de las relaciones anteriores no sé que yo lo que propongo es ahorrarnos y muchas veces fijaros chicas lo que veo si las chavalas de 18 años pudieran hablar con las de 70 es que ahí ese es el que nos ahorramos todo lo que hay en medio porque fijaros yo veo a las mujeres de 70 no que ya han pasado por todo claro y las veo por ejemplo en la playa que van todas con sus cicatrices verdad con sus tetas caídas con sus arrugas con sus pelos no y ves a las de 15 verdad con una vergüenza con el cuerpo con esa relación tan complicada con el cuerpo no y las ves a estas en pelotas jaja jiji riéndose no sé qué yo me entendéis digo 20 70 coño no sea primero tenemos que hablar no de una cosa que yo veo muy clara cuando nos pasamos toda la docencia hablando de los amores de me enamoraba y cuando ya estamos en pareja y fundamos una familia feliz el amor de hablar dejamos de hablar del tema hasta que llega el divorcio eso es luego en mi generación esa es la onda vale es como porque antes o sea era fíjate lo que me ha dicho este tal 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 no nos casamos todas que tal con manolo bien siempre es manolo lo que hacemos también es quejarnos de lo de las tareas domésticas es que fíjate que le digo que hago una lenteja si me llama para ver los ingresos de eso sí hablamos vale pero es cuando vienen los divorcios que decimos coño nos han estafado vale nos han estafado entonces yo digo vamos a contarle las verdades a los jóvenes que nos escuchen a las que ya nos hemos casado y ya sabemos que no era lo que tal no y que vean a ver qué tal y es muy complicado pero para mí esta es la y yo te pregunto y nos quieren escuchar las chavalas jóvenes supongo que no claro porque si bien mejor soñando con esa estructura propuesta pero sí que es cierto que y fijaros yo me acuerdo que las cenas de noche buena cuando iba a la cocina hoy estaba hablando con mis tías y tal mis tías me decían no te casen nunca coral es que esa era la frase que te decían no te cases y no dejes nunca de trabajar entonces yo decía por qué me dicen eso si ellas están casadas y son felices sí sí vale hace poco le dije a mi tía oye que ya sé yo porque no me casaron de no te casen nunca o sea porque realmente nunca me senté a hablar con ellas a que me contaran muchas mujeres creen que es que ellas no han tenido suerte en el amor vale y no se dan cuenta de que es un asunto político sabes es un asunto individual es que yo no he tenido suerte porque me ha tocado un zoquete o me ha tocado un machista o me ha tocado un tal no perdona si el 25 por ciento de los hombres son machistas no es que te haya tocado a ti la proporción de machistas es tanta que tú no tienes la culpa ni es que tú atraigas a machista no entonces el asunto es que dejemos de verlo como un problema individual o de mala suerte o de tal sino como un problema político no muchas mujeres cuando entran por ejemplo al laboratorio del amor dicen hola yo vengo aquí es que he tenido mala suerte de sufrir por amor y te digo pues bienvenida al club porque somos millones de mujeres no eres tú es el sistema o sea no has tenido la mala suerte es la tónica general claro que lo personal es político pero fíjate yo creo que hay una cosa que lo has comentado muy bien y es algo que también nosotras desde el primer momento reivindicamos y yo creo que esa es parte del juego por decirlo de alguna manera y es que cuando somos jovencitas tienes esa relación con tus amigas con tal hay un momento en el que entras en pareja la pareja te desconecta de dejas la relación con con el resto de tus iguales de otras mujeres hasta que llega la menopausia y cuando llega la menopausia que normalmente suele coincidir con separaciones etcétera etcétera vuelves otra vez a retomar esas relaciones con mujeres y vuelves otra vez a reconectar con todo ese mundo no y yo creo que parte ese es el tema no y de pronto es cuando te das cuenta cuando hablas cuando cuentas pues es que lo que te pasa a ti también me pasa a mí no es y es que además yo creo que esa preparación que tiene el climaterio a la vejez porque es una preparación a que tu cuerpo va a envejecer y tal que es cuando empieza realmente a pasar de tus cicatrices de tuta dices mira que le den por el culo a todo porque llevo media vida diciéndome está gorda está gorda cuando estaba como un cañón y ahora que realmente estoy gorda pues o lo acepto y sobrevivo o si no me voy a morir de pena con lo cual que le den por saco y por eso empiezas a decir pues mira me voy a volver a quitar la parte de arriba del bikini porque me da pela que se me quede mirando el señor de ahí enfrente porque le voy a mandar a la mierda si la tengo caídas o no la tengo caídas que me da igual si le tengo que mandar a la mierda le voy a mandar a la mierda y me da lo mismo que me porque si me quiero comer ese pastel me lo voy a comer y empieza y empieza ahí hay como una hay una ruptura hay una recuperación empoderamiento para mí me está empoderando de ser mayor o sea que empoderando un montón chicas no tengáis miedo a la menopausia que todo eso que decís es que no consigo pues llega llega una de las cosas que yo planteo en el libro todo el tiempo vale es que el amor está en todas partes y que el mayor tesoro que tenemos las mujeres son los grupos de amigas que son las que nos salvan lo que planteo es la salvación no está en el príncipe azul no la salvación está en las amigas son las amigas además con las que tenemos las relaciones más bonitas porque yo me he puesto a analizar un poco los amores de mi vida y la gente con la que está no tanto hombres como mujeres y me he dado cuenta de que en realidad mis grandes amores han sido siempre mis amigas con las que he tenido mayor intimidad con las que he vivido las cosas más que no con las que he divertido horrores no y para mí esto como que debe ser básico no es decirle a las chicas vuestras redes no las perdáis nunca tampoco con la maternidad porque es muy complicado verdad estamos yo creo que fíjate en el laboratorio de amor pasa es un poco no mujeres que son mamás y ven que sus amigas sin hijos verdad hay una brecha no y yo las digo esto esto hay que trabajarlo y esto hay que hablarlo no es verdad que la maternidad absorbe mogollón yo misma he estado en los cuatro primeros años de vida de desconectada super mega absorbida pero siempre he tenido claro el hay que cuidar la red hay que cuidar la red hay que cuidar la red no porque a mí por ejemplo he tenido la fortuna pues por ejemplo tener parejas de seis o siete años y estado como largos periodos de tiempo con mis parejas y siempre el requisito imprescindible es mi tiempo es mío y mi tiempo para mi gente no se negocia vale mi libertad de movimiento es para quedar con mis amigas y mis amigos no se negocia no claro es que ahora por ejemplo yo muchas veces cuando vengo a madrid quedo con ex y la gente dice que bien que tu marido no lo hace no que quedas con ex que bueno pero además no sólo en grupos que también quedo a solas pero sexo porque son amigos pero es algo que es moderna coral pero eso es algo que tú has definido que no ibas a perder yo me lo he currado porque he tenido siempre conciencia de que teniendo pareja o no yo siempre tengo que cuidar a mi gente y los cuidados los son mutuos y tanto yo siempre en las conferencias talleres no en mis libros y en este en concreto insisto mucho en lo importante que para nosotras tener redes de mujeres siempre todo el tiempo en todas las etapas de nuestra vida que son espejos románticos luego son una cosa que va y que viene pero las amigas están ahí no y para mí esto es una pieza clave es que las amigas las amigas son un espejo y está en relaciones porque yo creo que a veces pasa también que cuando has perdido a lo mejor pues porque has estado pues eso maternando tal y entonces has perdido las relaciones la sensación como que a partir de los 40 o más adelante como que no puedes establecer nuevos vínculos con amigas son más difícil es más difícil sí pero pero porque es más difícil porque no tenemos tiempo para el amor sí pero fíjate yo sí que he notado que se generan vínculos mucho más no mucho más especiales distintos pero sí que es verdad que cuando te encuentras con mujeres en mi caso yo ya tengo 50 años y sí que ya he pasado la menopausia y demás y sí que es verdad que yo ahora voy estableciendo vínculos con mujeres más o menos de mi edad te voy a tocar y te voy a tocar un poco estoy aquí dándola y se establecen relaciones diferentes y muy especiales con o sea porque son relaciones mucho más elegidas es verdad que cuando eres más joven al final te las lleva pero cuando las decides más desde más desde la calma más desde la sabiduría y desde la decisión desde quiero compartir mi tiempo y mi espacio contigo sí porque si 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 me vas a hacer perder el tiempo dejado eso es yo ahora mucha gente la digo o sea sobre todo a mis amigas de toda la vida las digo te quiero en mi vida te quiero en mi vida y te necesito en mi vida te quiero en mi vida que dramática eres cori y no es que es verdad o sea es que no en la vida no puede ser todo trabajar estudiar trabajar en pagar facturas tal tal es que a mí lo que me da sentido en mi vida son las mujeres de mi vida no también los hombres de mi vida pero sobre todo no sé el poder compartir con las mujeres y esto yo creo que a las chicas adolescentes hay que trasladárselo y también es otras mismas darnos cuenta no de lo bien que nos sentimos cuando nos por ejemplo hacemos talleres con mujeres no la energía verdad maravillosa que se crea cuando tratamos las mujeres eso es uno de los valores que menos se valoran en la sociedad pero que me parece súper importante y como diría la señora manolita si estuviera la tenemos de vacaciones a la playa de vacaciones en la playa la señora manolita que diría que hacíamos a nosotras antes pues sentarnos a la fresca a cascar efectivamente pues sí sí eso no se puede perder cuéntanos háblanos un poquito más del laboratorio del amor pues mira el laboratorio nació en el año 2015 y doy cursos y talleres y luego tenemos una comunidad de mujeres de todas las edades no y ha sido muy bonito porque como es una comunidad virtual pues imaginaos la alumna más joven tenía 17 años recién cumplidos y la más mayor 73 no bueno y ha sido está siendo una experiencia increíble porque bueno pues de alguna forma lo que hacemos en el laboratorio no es presumir de haber quién sabe más feminismo como las redes sociales vale lo que hacemos es mezclar lo personal con lo político y la teoría con la práctica es decir si por ejemplo hablamos de celos lo que hacemos hablar de nuestras experiencias claro tú como te lo has currado tú como tal yo ya lo superó sí que has hecho vale compartimos herramienta no qué es lo que a ti te funciona a pues a mí me ha funcionado esto vale para tal problema no entonces está siendo muy interesante porque lo que hablamos es de cómo nos hemos sentido de cómo lo estamos viviendo de cómo tal y es un espacio acompañamiento que hace mucha falta verdad para no sentirte tan sola para no sentirte tan loca para no sentirte tan rara y luego hay una cosa por lo que has dicho eso o sea a mí me parece súper interesante esa intergeneracionalidad súper importante porque es verdad que según te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de que pues tu hija de 14 ay es que está igual que yo en ese momento si supiera tal es que ves a tu sobrina de veintitantos es que le está pasando lo mismo que a mí o mi amiga tal y vas viendo como vamos cayendo en las mismas cosas y lo que decíamos antes cómo no lo ahorramos eso claro fijaros un acuerdo un día que hicimos hacemos un encuentro mensual al mes en directo para ahora mismo estamos con textos no trabajando a partir de textos y luego ahí ya salen las cosas personales no y una chica decía yo que a mis 33 me veo demasiado mayor ya para tal no que yo la escuché así como si es eso es yo lo escucho mucho últimamente gente de 30 y tanto que dice es que yo yo ya ya estoy mayor y el de perdón perdona bueno pues la de 72 le dijo mira yo estoy aprendiendo yo me metí en el laboratorio de amor porque necesito seguir aprendiendo una mujer que tenía ella es poliamorosa sí que tenía varios amantes de su edad y también más jóvenes y nos contaba esto es no parar yo es que cada vez estoy aprendiendo y la de 33 la decía como he dicho yo eso antes de que me siento muy mayor y la de 72 está ahí no está aprendiendo como si tuviera 20 porque claro porque la de 72 no llego a deciros os voy a contar cómo es la vida sino claro quiero escuchar quiero aprender quiero tal y eso es yo creo el gran éxito el laboratorio del amor no el que desde nuestras experiencias cada una de nosotras tiene tal y que luego también nos contamos cosas que a las amigas nos da vergüenza contarles por ejemplo si el hecho de las amigas de vínculo personal no voy a llamar a este pendejo que no me hace ni caso ya no quiero saber nada de él no entonces llamas y te sientes tan mal no que no le vas a decir pero en el laboratorio como que nos permitimos ser imperfectas no caer cagarla pero es que era levantarte verdad o sea y nos apoyamos o sea una cosa que es muy bonita laboratorio es que lo mismo que nos apoyamos en los momentos difíciles también celebramos porque yo las digo mucho chicas si os enamoráis contarlo y ha pasado de oye que me voy a casar de puta madre también está pasando que estamos una cosa que yo las he dicho los divorcios y las tienen las liberaciones hay que celebrar las hombre vale hay que celebrar los sólo más rara vez más porque yo ahora estoy en un pueblo en la liberación en el cual vienen hordas de chavalas con despedidas de soltera vale a estar fin de semana y pasarlo muy bien y un día me encontré fijaros un grupo de despedida de soltera con un grupo de mujeres de nuestra edad que estaban celebrando un divorcio y entonces le dice la chica que se iba a divorciar dice tú te vas a casar tal mira espérate que te voy a contar lo que estaban todas borrachísimas pero mira yo cuando vi la escena esto es una escena de película o sea totalmente corto pero brutal hay que hacer una película decía que te voy a contar yo lo que es el matrimonio y la otra bueno no me cuente a ver si no me voy a casar que me caso del hijo de contra dentro de troce días y la otra si te quedas conmigo toda la noche no te casas te digo yo que no te casas tal y yo me fui a casa pensando ay yo quiero ver es que me parecía increíble no el eso que estábamos hablando de cómo nos vamos contando las cosas y nos vamos yo lo llamo es un post que escribí mi blog que se llama vamos a contarnos las verdades es decir que sepamos no que oye mira esto tal esto cual esto no sé qué no sí que luego tú tienes la decisión sí claro si quieres y que se ha llamado a tu ex no pasa nada eres humana es que no tienes que demostrarle a nadie que tal ha pasado y vamos a ver cómo hacemos para que no vuelva a pasar eso es más que nada porque te hace daño claro sí más que nada si no porque no le llames sino eso porque al final te puede estar haciendo daño que al final a ti te están te están haciendo a las chicas de laboratorio no en nuestro lema es hay que vivir bien tenemos derecho a vivir una buena vida tenemos derecho que esto lo insisto también mucho en el libro no tienes o sea no hemos nacido para sufrir no hemos venido a este mundo a pasarlo mal no hemos venido a este mundo a que un hombre viva genial a nuestra costa y hay que yo todo el tiempo reivindico no ese derecho y como derecho el derecho a vivir una buena vida es el derecho a vivir una vida libre de explotación de sufrimiento de violencia no claro pues la cuestión es cómo me ahorro todo el máximo sufrimiento posible y ese es un poco el lema el motivo que me lleva a mí y a mis compañeros a decir vamos a encontrar maneras de ahorrarnos todo el sufrimiento posible por ejemplo una relación basada en una lucha de poder interminable uff verdad que es así no por favor planteate dónde pones por ejemplo tu energía y tu tiempo en qué luchas vale hay unas que sí y otras que no merecen la pena o sea yo con mi hijo sí me merece la pena la lucha de poder vale para educarle para dar el límite y tal pero a lo mejor con una pareja y que cancino con yo lo que las planteo es hay que ser prácticas si el romanticismo es no soñador y no sé qué tal nosotras tenemos que amar con los pies en la tierra si descalzas y bien puestas sabiendo cuál es la realidad no y también asumiendo los límites de la realidad es decir por ejemplo que tú quieras esto lo machaco yo mucho en el libro también tú no puedes cambiar a nadie por cambiar tú es que no puedes cambiar a nadie deja de intentar cambiar a tu pareja frente no tiene sentido y la movida es que bueno pues asumas con quien puedes tener una relación con quien no pero no te empeñas en relaciones que no funcionan y sobre todo las digo no no perdáis el tiempo y la energía que la vida es muy cortita que es muy cortita yo lo cuento porque yo me pasé cuatro años con mi pareja y de no separarme sin separarme presa del amor a mí eso me pasó al principio la primera vez también estuve ahí o sea sabía desde el primer año que eso no iba a ningún lado lo sabía y lo sabía de hecho el día que me casé dos años después dije me caso porque existe el divorcio muy fuerte esto es muy fuerte es muy fuerte me caso porque existe el divorcio porque me acabé divorciando lo que yo les digo a las compañeras es imaginaros vale que tú tienes una cita con un hombre y en la primera cita de este hombre no para de hablar de su madre y te cuenta que vive con su madre y te cuenta que tal no sé qué tú vale nuestro cerebro es como de uff tiene un problema con su madre imaginaros vale por otro ejemplo una ex vale no para hablar de la ex este tío está un poco sesionado con su ex nuestra movida es que si somos mujeres inteligentes lo que tenemos que ver es que hay una bandera raja como una catedral vamos vale y no pensar si está obsesionado con su ex pero como le voy a enamorar este tío va a tal y va a dejar de hablar con su ex hasta el día que te encuentras en tu cumpleaños comiendo con la de tú y dices me vale entonces la pregunta que se hacen muchas mujeres es si yo lo vi en la segunda o en la tercera cita porque me metí sí una de las cuestiones es que no nos sabemos escuchar a nosotras otra es que no nos damos crédito no o sea tú lo ves y dices uno y en verdad no pero porque nos interesa más vivir nuestra historia de amor que nuestra salud física mental y emocional entonces yo una de las premisas no es oye tú para poder amarte tienes que cuidar a ti misma te tienes que querer a ti misma y escucharte y hacerte caso no si tú ves que una relación que no va a ningún lado no me entiendas por ellos que lo vi tan claro en mi caso por tú porque te empeñas cori en que una relación que no funciona y seguir ahí a pico y pala si es que no tiene yo creo que a veces tenemos como un rollo esperanza de roles de redentoras de vamos a salvar al mundo y en este caso a los tíos que dices también está el ego y lo voy a intentar también está el ego cuando yo lo enamoraré y conseguiré que su madre o yo no y yo por ejemplo me estoy trabajando mucho el ego y creo que es una de las cuestiones principales para yo poder liberarme de todo lo que me quiero liberar porque como yo planteo la revolución amorosa es como una cuestión de liberación no solo en el ámbito sexual que es lo que hicieron por ejemplo mi mamá en los años 70 en la revolución sexual no ahora bien la revolución que salió regulinchis aquello aquello pero es la revolución amorosa yo le digo mi madre ahora nos toca también liberar al amor del machismo no y lo mismo en las relaciones heteras que las relaciones lésbicas sí lo mismo o sea porque se reproducen roles totalmente hay que liberar la estructura del patriarcado que está en nuestras relaciones entre mujeres eso me parece básico que yo solo lo he vivido desgraciadamente también y no daba crédito yo tampoco no he dado crédito después no cuando he dicho pero en ese momento no eres consciente de esto es muy parecido porque porque no podemos ver la estructura del patriarcado o sea yo a la gente lo que le explico es a porque me decían algunos amigos me gusta mucho lo que cuentas pero cuando dices la palabra patriarcado me digo es que no es una palabra tío es una estructura de poder por ejemplo yo no te puedo hablar de economía si no te hablo del capitalismo yo no puedo explicar de la estructura del capitalismo sin decir la palabra capital y claro y sí y casi de patriarcado porque está tan directa a mí me pasó por ejemplo en toda mi carrera me hablaron mucho del capitalismo y me hablaban del patriarcado y yo no entendía la estructura de la realidad cuando la estructura de la realidad entiendes que el capitalismo lo sostienen las mujeres más pobres del planeta y dice al tal patriarcado del capitalismo tal vale pero si no entiendes esa estructura reproduces esa estructura de las relaciones personales da igual que seas pues eso hetero lesbiana bisex lo que sea la reproduce porque está dentro de ti y a mí una de las grandes liberaciones es haberme dado cuenta de los patriarcados que me habitan y ver cómo hago yo para liberarme de esos patriarcados sí sí es que lo ha pasado lo de por ejemplo hay que no me abren la botella vale y en vez de pasárselo a mi colega que es campeona de karate se lo paso a mi amigo que tal que tiene un problema en la mano claro y que ellos mismos me lo dicen de joder y como o sea sigo siendo porque estás auto no pasa nada si no es para fustigarme es para decir es automatizar para darte cuenta de ello y poder trabajar eso es entonces eso es lo que intento en el libro como dar herramientas para que tú te des cuenta no de que el patriarcado está dentro de ti que en las relaciones con la gente eres patriarcal por ejemplo cuando te conviertes en jefa de una multinacional y te ejerces el poder de la misma manera que los hombres o en un partido político o en un sindicato donde sea cuando tú ejerces el poder de manera patriarcal ahí no hay feminismo claro no 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 y además eso es una manera de ejercer el poder muy muy absolutamente determinante o sea se ve se ve cuando alguien llega al poder y mantiene una perspectiva más feminista se ve porque es otro tipo de hacer de ejercer el poder de otra manera que es verdad que a veces yo creo que estás tan metido y es la única manera de sacar la cabeza que dices es que o lo gestiono así o no lo puedo gestionar de otra manera pero hay que ser consciente de que lo estás gestionando de manera patriarcal de hecho simplemente si no pasa nada no para machacarte claro no no simplemente para liberarte de esa cuestión he llegado aquí no tengo otra manera de tal pues lo gestiono sabiendo y de hecho vamos a ver porque angela merkel la thatcher ejercían el poder de esa manera porque en los años 80 en wall street que empiezan a entrar las mujeres ejercían ese rol de ejecutiva agresiva y todavía más atrasiva que los hombres porque tenías que demostrar que eras estabas por encima de eso o sea lo que dices tú no pasa nada pero pongámoslo sobre la mesa has nombrado que yo creo que es una parte importante y que es verdad que es algo que hacemos cuando ya tenemos cierta edad que es el autocuidado que importante y que poquita importancia le damos sobre todo las mujeres por eso por eso digo yo creo que nos ponemos las últimas la revolución del mundo está en los cuidados que quiero decir yo también lo pienso que quiero decir pues que ahora mismo los cuidados son gratis y los hacemos las mujeres ¿vale? toneladas de horas al año según Oxfam son cerca de 13 billones de dólares lo que generamos las mujeres entonces yo quiero hacer para mí no hay nada más revolucionario en el mundo que limpiar tu propia mierda con perdón yo quiero hacer un sindicato de madres desde aquí lo digo ya tengo nombre quiero hacer un sindicato de madres porque esto no puede continuar así o sea de madres porque son las cuidadoras pero en realidad es un sindicato de cuidadoras de cuidadoras porque necesitamos empezar a estar presentes en el PIB que nos repercuta ese trabajo que hacemos es que todas las mujeres tenemos doble jornada laboral o triple o triple porque en la pandemia se vio que era triple yo en la pandemia dije esto no es doble esto es triple porque es la casa ¿no? mi trabajo remunerado y luego los niños y la niña los hijos y las hijas ese meme que había de una chica que tenía aquí la compu aquí la tabla de la plancha aquí el puchero y aquí la cuna con el niño ¿no? yo lo vi tan claro ¿verdad? entonces para mí y luego el compañero el compañero el compañero en su mesa trabajando trabajando tengo un montón de amigas que era de y él tiene una reunión y yo también la tengo es a la misma hora y él le despacho y yo la cocina ¿sabes? o sea eso es que para mí la clave de todas estas cuestiones que los cuidados son revolucionarios en la medida en que yo por ejemplo a veces la gente claro me mira como si estuviera loca ¿vale? pero yo planteo ¿qué tal cuatro horas de trabajo remunerado y cuatro? si tenemos una jornada de ocho horas cuatro de remunerado y cuatro de cuidados porque por ejemplo remunerados también hijos e hijas también tienen que cuidar su hogar y también tienen que cuidar a sus más familiares mayores discapacitados enfermos o con accidentes ¿vale? o sea todos tenemos que cuidar porque nos pasamos toda la vida recibiendo cuidados y tenemos que darlos también entonces lo que yo planteo por ejemplo a ver yo me he hecho muy fan de la renta básica como utopía posible ¿no? porque yo de repente planteo vamos a ver si yo tuviera un salario incondicional que me dan de por sí ¿vale? ¿iba a estar yo por ejemplo trabajando gratis para un hombre? no ¿iba a estar yo por ejemplo en una relación en la que no soy feliz? pues yo ahora lo pensaba ¿no? hablando del problema de la vivienda ¿tú cómo te divorcias si la vivienda está al mismo precio que tu salario? ¿vale? imposible ¿cuántas mujeres están atrapadas en matrimonios? incluso de maltrato porque no se pueden independizar y lo mismo porque claro las que más nos preocupan son las mujeres que están en relaciones de violencia pero también hay muchas mujeres y yo conozco parejas que se quieren separar y no pueden ¿no? y no pueden entonces bueno volviendo al tema de los cuidados ¿no? que me preguntas por autocuidado y te he salido por ahí ¿no? lo que sí que yo veo cierto es que el cuidado es revolucionario ahora mismo porque yo hablo con mi madre ¿vale? vale vosotras el lema de mi madre es tú tienes que estudiar y trabajar para si tú un día te quieres divorciar de Manolo y yo el otro día le dije a mi madre no, ya no es que yo he hecho lo que tú me hiciste estudiar y trabajar pero no me puedo divorciar de Manolo ¿por qué? salarios, inflación vivienda, etcétera ¿vale? entonces le digo a mi madre ¿no os habéis engañado? las mujeres porque claro es nuestra tesis ¿cómo te ocurre decirme eso? yo que he luchado por tus derechos y digo es que me has dado una doble jornada laboral efectivamente es que me has dado una doble jornada laboral y me dice ¿cómo? y le digo porque por ejemplo ella ¿no? yo me voy a la fábrica ¿sí? a trabajar para tener dinero para poder divorciarme de tu padre ¿sí? ¿quién cuida a tus hijas? mujeres racializadas inmigrantes pobres claro a cambio un salario que tal o sea que a mí no me pasó porque mi papá era escritor y nos cuida a nosotras dos ¿vale? pero lo que no puede ser es que yo para poder ejercer mi trabajo tenga que expectar a otra mujer que es una trampa completa del capitalismo del patriarcado para mí por eso no digo que es tan revolucionario el que pongamos en valor los cuidados hay que pagar los cuidados o sea hay que pagarlos pero entonces si yo cobro 1.600 de euros de salario yo no le puedo pagar a una mujer 1.600 por sustituirme en mi casa a mí y a mi marido porque la mujer no solo te sustituye a ti a ti y a tu marido y hace lo que tú y tu marido tendréis que hacer y no podéis hacer porque no tenéis tiempo yo sé que este es un tema como muy complicado porque hay mujeres que piensan por ejemplo no es que yo tengo que cobrar más porque yo he estudiado lo que sea y esta mujer que limpia no ha estudiado nada perdona perdona pero eso es clasismo eso es clasismo de toda la vida racismo y con tal nos sale un cóctel cuando yo hablo de autocuidado cierto nos tenemos todas que aprender a cuidar y el autocuidado implica no solo el trabajo de autoestima también el de autonomía económica y emocional y también el de autocrítica y también el de autodefensa emocional pero el autocuidado tiene que ser colectivo es decir no puede ser yo me cuido a mí misma para quedarme yo sola en mi casa metida con mis gatos viendo el Netflix claro no pero es a lo que yo me refiero sí por eso yo estoy con mi sindicato de madres si lo que trata si lo que si tuviésemos un mundo en el que tú tienes hijos estás dando mano de obra o sea cotizantes a tu país futuros cotizantes educados limpiaos educados limpios tal y a mí eso me repercute en que yo tengo mi trabajo mis cuatro cinco horas de trabajo y se me remuneran las horas de cuidado a mí o a mi pareja se remuneran las horas de cuidado para que el que quiera pueda ejercerlas con un sistema educacional adaptado a las jornadas laborales y con jornadas laborales racionales no esto que tenemos en este país que son inhumanas viviríamos todos mucho mejor sí y ahí sabes cuál es la clave que es otra de las claves del libro que la revolución de los cuidados está en los hombres es decir nosotras nos incorporamos masivamente al sistema de mercado de trabajo ellos nos incorporaron al sistema de cuidados muy bien entonces este es el momento ideal porque me decían algunos amigos ¿qué podemos hacer nosotros por la igualdad? coger el trapo la escobilla rascar sí porque eso fíjate en mi propio matrimonio con mi marido que me decía cómo educamos a Gael desde el feminismo y yo le decía pues cariño Gael te tiene que ver como me ve a mí arrollar raspando el váter porque solo así da igual los discursos que yo le suelte a mi hijo sobre la igualdad si él no lo ve si él por ejemplo ve a su padre hacer la pizza y a su madre recoger la mierda el vómito la sangre la caca es en la mierda y en los excrementos y en las secreciones y en los fluidos donde está la revolución yo les digo a ellos si tú realmente eres feminista tú tienes que compartir todas las tareas también las más duras y es ahí donde está la revolución que podéis hacer los hombres y que tenéis que hacer los hombres que es la revolución de los cuidados es decir en primer lugar aprender a cuidarte a ti mismo en segundo lugar aprender a cuidar tu hogar tercer lugar aprender a cuidar tus relaciones y luego a cuidar el planeta y otra cosa ponerte delante del jefe y decir me tengo que ir porque tengo que recoger a mi hija del colegio me tengo que ir porque toda esa carga está recayendo en nosotras lo que tú has dicho de tu madre es cierto que a nosotras nos vendieron un ideal que claro todo el mundo se olvidó de los cuidados dijeron estudia ten una carrera ten un trabajo y no lo pierdas y quién iba a cuidar entonces claro yo entiendo que nuestras madres abuelas dijeran no te cases y si te casas no dejes nunca de trabajar pero mantener todo esto mantener la triple jornada es imposible claro que está haciendo que seamos las mayores consumidoras estamos agotadas de ansiolíticos y si no son ansiolíticos es alcohol y si no cualquier cosa lo que sea me da igual y esto es lo que no puede ser y esto hay que cambiarlo desde ya o sea tiene que dejar de además es que los planteamientos que se están haciendo son tan nimios porque es que esto nos ha arrasado a nuestra generación y lo que hay que entender es que la siguiente no se ve así y las millenials ya se están viendo así también porque están empezando a ser madres pero yo por ejemplo ahí en otras cosas es verdad que tú sueles ver un panorama mucho más positivo que yo respecto a cómo están los chavales y las chavalas en eso sí que creo que las nuevas generaciones tienen mucho más claro que nosotros por ejemplo en el tema de trabajo no estar ocho horas en una silla porque hay que estar ocho horas delante de un tal o sea sí que creo que en ese sentido luego es verdad que cuando te conviertes en madre cambia un poco tal pero sí que de salida sí que las veo con un planteamiento de no no o sea yo trabajo pero trabajo las horas que haga falta no necesito estar delante de una pantalla ocho horas porque tengo que cubrir un expediente tal o sea sí que creo que en ese sentido sí que las generaciones jóvenes han roto algunos pero es que luego tenemos a la patronal queriendo hacer jornadas todavía más más largas bajar los sueldos o sea sí porque ellos están en el pleistoceno y nosotras estamos ya en queremos compatibilizar la vida con el trabajo es que no tenemos vida o sea es que nos ha penalizado nuestro tiempo libre somos madres sin tiempo libre madres mujeres fíjate a mí cuando me dicen oye ¿por qué nunca analizas las series de Netflix? y digo ¿qué Netflix? digo si yo mi hijo nació a la vez que Netflix el mismo año que nació Gael nació Netflix yo no he podido porque yo me pongo frente a la pantalla agotada y te duermes agotada o sea yo tengo muy poco tiempo libre al día que para mí una de las claves del cambio que necesitamos precisamente es el tiempo el tiempo la gestión del tiempo libre y lo maximizo al máximo o sea lo optimizo al máximo porque pienso que ahora por ejemplo le estoy introduciendo en mi agenda mi agenda siempre está roja ¿verdad? estoy metiendo en la agenda el amor entonces por ejemplo voy a Madrid y tengo que hacer una entrevista y tengo que hacer no sé qué y luego también como dentro de mi agenda es ver a tal ver a cual quedar con tal comer vamos a tal y yo llame a mis colegas y me paso con el cuadrante mío de tal y me dicen ¿pero por qué me llamas un mes antes? y digo pues porque por ejemplo voy a estar en Madrid quiero veros quiero compartiros quiero vale que ahora mismo en Madrid es dificilísimo quedar con nadie la gente la gente no es consciente a mí eso me pasó cuando peté y dejé mi curro y tal una de las cosas que tuve súper presente fue no perder las amistades ver regularmente a mis amigos y amigas porque es que si no o sea esa sensación de oye a ver si podemos quedar y nunca se puede nunca se puede y te vas desconectando te vas desconectando hasta que te das cuenta que llevas dos años sin ver a nadie y es así entonces yo en el libro insisto mucho de eso en el valor de la amistad en el tiempo que dedicarle al amor en como una sociedad que no tiene tiempo para el amor es una sociedad deshumanizada completamente y lo que trato de hacerles ver es que el amor está en todas partes no solo en la pareja vale que nos hemos creído que porque por ejemplo mucho que me pasa en los talleres con las mujeres que me dicen yo es que estoy sola digo no tú no tienes pareja pero tú sola no estás sola no estás tú tienes mucha gente que te quiere y que te cuida que no valer ese amor es otra cosa porque te tiene que nutrir que el máximo amor es el de la pareja no es cierto vale y además yo trabajo mucho con el tema de las cifras yo les digo vamos a analizar el amor perfecto de la pareja y de la familia feliz y empiezo con las cifras y digo las mayores violencias explotaciones las mujeres las sufrimos dentro de la familia feliz y dentro de la pareja entonces vamos a quitarnos el no digamos el mito romántico y vamos a a entender verdad que yo creo que la clave de nuestra felicidad está en la calidad de nuestras relaciones y en cómo cuidamos nuestras relaciones y uno de los problemas principales es que no tenemos herramientas para cuidar a la gente que queremos quiero decir que las dos grandes fuentes de sufrimiento en la humanidad son la falta de derechos y de recursos básicos agua potable comida techo etcétera y la otra gran fuente de sufrimiento son nuestras relaciones interpersonales con mamá con la hija con la abuela con la vecina con la gente de tu trabajo con tu pareja entonces lo que necesitamos realmente también son herramientas para poder bueno pues llevarnos mejor querernos mejor y cuidar mejor las relaciones y trabajar eso para repercutar en nuestro bienestar es que al final yo les digo tú no puedes ser feliz si tus relaciones están llenas de violencia de malos tratos de o sea y además por las dos partes o de indiferencia o de indiferencia tú no puedes ser feliz si la gente a tu alrededor tal y el gran temazo el tema de la soledad que nos está matando más que la colesterol que la diabetes que o sea yo cuando me encuentro con esas estadísticas de cómo la soledad está matando digo bueno la apuesta más revolucionaria evidentemente pasa porque aprendamos a cuidar nuestras relaciones y que entendamos que el amor no es el de pareja que el amor es todo que está en todas partes en todas las relaciones que tú tienes hasta en lo mismo que tú haces yo a la gente joven le digo si tú haces un examen con amor es más fácil que te salga bien que si lo haces desde el miedo claro y cualquier cosa o sea pues fregar los platos por ejemplo que esto lo aprendí yo porque me hizo un corte en la mano fregando platos y un novio mío así muy zen que tenía me decía es que tienes que fregar los platos con amor coral y él los fregaba con así y decía claro es verdad porque verdad eso es pues ahora como que tomo conciencia hasta de pues la plantita que tengo en casa a regarla ¿me entiendes? hacer las cositas con amor y desde ahí yo creo que es un discurso bonito que también a la gente le gusta ¿no? el decir es verdad o sea es relacionarme con amor conmigo misma con mi cuerpo con mi salud con mi aspecto físico también y relacionarme con amor también con los demás y con las cosas que hago con el trabajo con mi forma de moverme y de estar en el mundo y cuando me encuentras con gente así es una maravilla ¿no? por ejemplo en los movimientos sociales hay gente que tiene mucho amor para dar y que se mete en un momento social para mejorar el barrio ¿verdad? o para los derechos humanos o lo que sea y yo les digo si es que el amor está ahí ¿sabes? en gente junta trabajando y luchando por sus derechos total ¿no? no estás solo en un hombre que se arrodilla y te dice quiero ser tu marido ¿no? o sea no vamos a expender ahí la cabeza para ver a mí eso me da un poquito de miedo esa imagen así precisamente en este momento es como ups ups yo cuando veo a veces eso todavía que además gente o sea que hablamos de todo tipo ¿no? gente súper joven que vuelve otra vez el tema de las pedidas de no sé qué de no sé cuántos y tal es como que si te fijas la tecnología está cambiando mogollón y cada vez tenemos más tal pero la estructura narrativa del amor romántico es siempre la misma exactamente la misma entonces yo lo que hago es explicarles esa estructura ¿sí? el chico busca chica el chico salva a la humanidad mientras la chica espera y se peina el chico triunfa y vuelve a por su regalo premio recompensa botín que es la mujer ¿vale? esa estructura estoy estando en todas aunque sea en 3D HD 5D 5G lo que quieras ¿no? y yo lo que les explico es cuando tú aprendes saber la estructura narrativa ¿entiendes? que nos están contando los mismos cuentos que contaban antes es hora de cambiar el cuento es hora de empezar a imaginar otras tramas otras heroínas otros héroes ¿no? porque una de las cosas que a mí más me preocupan con respecto a la gente joven y a la adolescencia es que qué referente les estamos dando y os explico una cosa cuando yo planteo ¿ustedes saben quién es Mario Vaquerizo? sí, sí, tal sí, ese de facha del PP sí, sí y Alaska ajá, sí la de los pelos de colores tal, tal ¿ustedes saben quién es Berta Cáceres? nadie sabe quién es no, pues mira es una señora ¿vale? una heroína del siglo XXI que se ha enfrentado a uno de los hombres más poderosos del mundo ¿sí? que es el señor este del Real Madrid digo se ha enfrentado ¿verdad? uno de los es una heroína valiente impresionante a la que asesinaron por atreverse a hacerlo ¿ustedes saben quién es Oscar Camps? no, ni idea ¿un jugador de fútbol? no, es el capitán del barco Open Arms que todos los días salva a miles de personas tal, tal o sea no les estamos dando esas referencias a los niños y a las niñas ¿no? de decirles oye que no solo hay marquesas de ultraderecha ¿vale? que es lo que les estamos ahora ofreciendo a las mujeres modelos de feminidad de mujeres reaccionarias de derechas que lo único que hacen es obsesionarse con el dinero el sexo y la belleza ¿sí? necesitamos mujeres valientes y potentes ¿no? que están aquí ¿vale? pero que en los medios no aparecen están entre no, ya te lo decimos nosotras claro ¿sabes? ayer publiqué en mi blog en mi facebook ¿no? una foto con mis tías y mi madre todas con el pelo blanco ¿vale? todas con las niñas de la posguerra que tienen ahora 80 años ¿vale? que han luchado y que son mis referencias y que estas son las reales ¿no? pero las que me ofrecen los medios a mí no me valen ¿no? yo creo que esto es muy importante darle referencia por ejemplo a los chicos de hombres que me están obsesionados con el narco el dinero la droga y las armas tengan otro tipo de masculinidad esa masculinidad claro es que yo estoy súper súper en esa línea necesitamos referentes masculinos de una masculinidad no tan agresiva no hegemónica de una masculinidad no tóxica que los hay claro que los hay que los hay pero no salen yo tengo amigos tengo padres tengo tal que tienen otro tipo de masculinidad ¿no? aunque sigan los ojos de machismo pero que además ahora son cada vez más conscientes se trabajan y si nosotras siento que hay una brecha muy grande entre hombres y mujeres porque las mujeres estamos talleres conferencias congresos me apuntó un curso me devoro este libro me devoro este blog sigo este podcast ¿vale? y ellos no porque nos ha pasado también y esto lo hemos comentado algunas veces que es que igual que nosotras nos desconectamos de la vida social cuando empezamos la relación y ya un poco más en serio ya con la maternidad y no sé qué ellos se desconectan a un modo hiper hiper productivo dejan de tener amigos dejan de o sea la inmensa mayoría se acaban no tienen relaciones no tienen unas relaciones personales todo lo más a lo mejor quedan alguna vez con agua para ver el fútbol o fútbol o las cargas hablaban de que los hombres cada vez tienen menos amigos y menos grupos de amigos con los que poder hablar de sus cosas personales y de sus cosas íntimas entonces yo cuando trabajo con chicos también les digo lo mismo que a las chicas de buscaros grupos de hombres donde vosotros podáis ser vosotros donde no tengáis que estar demostrando lo machos que sois donde podáis realmente expresaros como queréis y donde cuando le des un abrazo a un colega no te llame maricón ¿vale? claro y todo se queda así como de digo sí o sea donde tú puedas tener muestras con tus amigos sin que tus amigos se ríen yo es que yo he notado en los hombres de mi vida o sea en mis amigos en tal yo he ido notando como con el tiempo se van encerrando y se van sintiendo como más fuera o sea rollo de no puedo comunicar lo que siento como me siento como haría yo las cosas o tal y en lugar de hablarlo no va a ser bien recibido entonces me lo trago y porque no tienen espacios claro no tienen ese espacio cuando me escriben chicos es que a mí me gustaría tú sabes con algún grupo de hombres y yo le digo siempre créalo claro estoy segura los hay grupos de hombres en las principales ciudades por ejemplo del estado español hay ciudad y tal pero si tú estás en un pueblo tal créalo si no te esperes a que lo haga otro con quien sabes que es diferente porque los chavales también necesitan esos espacios de amistad y de yo por ejemplo es una de las cosas que me que le pongo también mucho hincapié y a veces desde el movimiento feminista es como bueno pero ellos que se apañen ellos no porque si no conseguimos o sea no quiero decir si ellos tienen que hacer su cambio pero a nivel de de infancia a lo de adolescencia si no les permitimos tener sus espacios pero si sobre todo si no tienen modelos de masculinidad que no sean la hegemónica como vamos a cambiar es que vamos a seguir permanentemente en esto y cada vez más desconectados mujeres de hombres por ejemplo una de las cosas para mí principales es que los niños dejen de ser educados para tenerle miedo al amor y a las mujeres esto me parece una cosa fundamental para el cambio que necesitamos es decir que los hombres dejen de defenderse de las mujeres y miedo a las emociones miedo a expresar a sus propias emociones es que es como que no pueden comunicar sus emociones eso es entonces si les damos esa oportunidad de decirles oye tenemos que dejar de educar a las generaciones para que tengan miedo al amor y a las mujeres fijaros que yo con mi hijo claro cuando tienes un niño es como que te das cuenta toda la sociedad en contra tuya estábamos leyendo el libro de la selva en una edición de los años 80 de principio de los 80 pero yo no me había dado cuenta entonces llegamos al final y cuando ven a la niña por primera vez Mogli ve a la niña humana le dice Bagheera o Balú no sé ten cuidado con las hembras humanas que son muy peligrosas ostras y hago así yo paso la página así hago porque paso de página porque ya sabe leer y le digo no no porque tal y la siguiente escena es a Mogli con cara de atontado como si le hubiera notizado a la serpiente pero la notizó a la niña llevándole el jarro de agua que tenía que llevar la niña lo lleva él y entrando con ella al poblado que esto me lo comentó una fan del facebook dice te das cuenta de que va entrando al poblado humano como si entrara al burdel porque ella está con la cadera ligeramente movida en actitud sensual mientras él entra como un gilipollas ahí metido y todo es lo mismo es decir el mensaje es si te dejas enamorar te van a dominar y te van a manipular de ahí viene todo el problema que tienen los hombres con las mujeres que es cuidado con las mujeres que son malas y somos como serpientes venenosas que te manipulan con mi propio nombre me lo han hecho cuando llegué a Costa Rica a vivir me decían te llamas coral entonces que eres venenosa como la serpiente porque sois todas unas víboras yo decía yo pero ¿me entendéis? esa similitud entre la maldad de las mujeres que te dominan a través de sus encantos porque te hechizan sigue muy presente en nuestra cultura ojito con las mujeres por eso las relaciones entre hombres y mujeres están marcadas por la guerra si, si y se ponen no por la saltan a la defensa en el momento que dices lo mínimo y vosotras esa actitud a la defensiva de uff ¿dónde vas? no y de hecho yo creo que tenemos un problema muy gordo porque los chicos cada vez tienen una actitud mucho más defensiva frente al y más agresivo frente a la igualdad y frente a los derechos se han creído que esto es una guerra entre hombres y mujeres y yo les digo no, no la guerra es contra las mujeres no es una guerra entre hombres y mujeres porque si fuera una guerra entre hombres y mujeres nosotras organizaríamos comandos de liberación en los campos de concentración de las esclavas sexuales que hay en todos los pueblos de mi país ¿vale? y organizaríamos equipos de rescate estaríamos armadas claro en cuanto un tío va a pegar a una iríamos todas ayer a cargarnos al tío ¿me entiendes? eso sí es una guerra si nos dais las armas entonces tal pero las mujeres por lo menos gran parte del feminismo no es un movimiento bélico sino pacifista entonces la cuestión no es una guerra entre hombres y mujeres ¿vale? es una cuestión de que entendáis que vosotros no perdéis derechos cuando nosotras los ganamos lo que perdéis son privilegios eso es claro ¿ya está? ¿no? privilegios que se sostienen sometiéndonos a nosotras a hacer trabajo gratis y a un montón de cosas más esto es así lo duro es que tomemos todos conciencia y esa es la labor pedagógica que yo creo que hay que hacer o sea porque sí que yo por lo menos soy una mujer como muy pedagógica y siempre entiendo que la gente cuando actúa mal es porque no no sabe bueno por mi propia experiencia ¿verdad? porque yo por ejemplo a los 18 años era muy rebelde ¿vale? muy punky pero ahora soy todavía mucho más ¿por qué? yo igual porque soy mucho más lúcida mucho más consciente ¿no? yo decía esa rebeldía de los 18 no tenía nada que ver es mucho más naif bueno la rebeldía contra el mundo pero ahora es como con cifras ¿verdad? es como yo digo no vamos a ver estamos en un mundo muy cruel muy violento muy duro ¿cómo hacemos? o sea al final mi propuesta es ¿cómo hacemos para querernos mejor? ¿cómo hacemos para relacionarnos sin abusar los unos de los otros? ¿cómo hacemos para que nuestras relaciones sean más bonitas más igualitarias más libres yo creo que la clave es empezar contigo es decir construir la relación contigo misma chacarte bien a ti misma cuidarte contigo misma y luego aprender a cuidar tus relaciones claro no permitir la gente con la que te relacionas los mundos en los que estás y desde los cuidados es como creo yo que se puede dar un cambio personal que lleve a un cambio social y político ¿no? nos queda mucha tarea chica yo sé uff es mucho trabajo sí es mucho trabajo pero bueno estamos en ello es que es lo que dices tú yo creo que no hay otro camino y que si al final queremos una igualdad no nos queda otra lo que pasa es que yo por ejemplo sí que es verdad que en mi caso que solamente tengo sobrinas no tengo niños en mi entorno afortunadamente para ti afortunadamente pues siempre lo digo sí que es verdad que yo por ejemplo para mí para mí el discurso siempre era mucho más trabajar con las niñas porque siempre me parecía que era con las niñas con quien había que ponerles el tal y a raíz de nuestra entrevista con Iria Marañón lo de educar a un niño que es los niños porque sí que es verdad que ellas pueden ser muy empoderadas pueden estar muy tal pero si ellos no dejan sus espacios de privilegios tú fíjate como no saquen el bate de béisbol y les revienten la cabeza no van a ningún sitio el tema es que lo que hay que cambiar con ellos es la culpabilización por la responsabilidad eso es sí porque ellos se sienten muy culpabilizados y te dicen yo no he violado yo no he matado a nadie y yo haciendo autocrítica porque hay que hacer autocrítica me he dado cuenta y entonces lo que yo por ejemplo les explico es lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Costa Rica y me dijeron es que los españoles son racistas ¿sabéis lo que les dije? no todos los españoles y luego yo tengo un amigo negro y luego mi abuela fue inmigrante y luego yo también estoy inmigrando y luego no todos los españoles yo les decía si en España hay asociaciones que luchan contra el racismo y yo estuve encerrada contra la ley de extranjería y ¿vale? después dije vamos a decorar solamente dos visiones ¿vale? que fue el tiroteo en Melilla ¿verdad? en la frontera las concertinas las vallas la gente desgarrándose tal y luego otra visión que fue plásticos de Almería huelva tal ¿vas tú a defender que en España no somos racistas y la estructura del Estado es racista? vale entonces simplemente no es que yo como española sea culpable del racismo de los españoles son responsables ¿vale? y lo que intento con los chavales cuando doy informaciones es explicarles esta cuestión no es que tú te quedes con todos los hombres son machistas no todos los hombres no lo que hay que ver es yo como hombre que ese fue el planteamiento que me hice yo yo como española ¿cómo puedo contribuir al fin del racismo en mi país? en vez de defenderme ¿cómo puedo tal? desde la responsabilidad y creo que además esto funciona ¿sabéis por qué? porque yo en muchas charlas no me dedico a a decir oye es que las violaciones lo están lo cual lo que hago es decir ¿qué haríais vosotros para disminuir por ejemplo el aumento de las violaciones en manada? ¿vale? porque yo siempre les digo el dato ¿no? ha aumentado un tanto por ciento en este último año no vamos a discutir sobre el tema vamos a ver cómo hacemos para que disminuyan imaginaros yo les digo eres el presidente de España con un equipazo y un montón de millones de euros ¿qué haces? para cambiar esta situación y lo planteo desde lo positivo ¿qué haces? tenemos este problema ok nos vamos a quedar en el diagnóstico si tú pudieras ¿cómo los resolverías? eso es y es increíble porque se ponen creativos claro o sea no empiezan no te dan los no empiezan a decir bueno este problema me lo planteas ¿cómo lo hago? por ejemplo ellos dicen pues yo aprobaría una ley y yo les explico sí pero para que una ley sea efectiva ¿no? hay que ponerle dinero y luego también hay que crear un sustrato cultural para que la gente la suma por ejemplo con el matrimonio igualitario ¿verdad? se metió en la cultura ¿verdad? el tema de las relaciones entre mujeres entre hombres y luego se pudo aprobar ¿vale? la ley del matrimonio ¿no? entonces yo lo que planteo es eso ¿no? de cómo hacéis las políticas públicas ¿vale? y les encanta ese rollo porque de repente dicen anda pues podríamos ¿no? si yo fuera presidente que es el ejercicio así se llama el ejercicio si yo fuera presidente o presidenta ¿qué hago? ¿no? yo esta mañana venía hablando de ese tema de cómo de cómo entrar en los institutos y en los coles y y como de alguna manera había discursos que habían fallado porque habían puesto toda la responsabilidad o sea no que la habían puesto pero que los adolescentes hoy en día piensan que lo único que busca el feminismo es criminalizarlos y tienen eso que a ver que no lo tienen no lo tienen no es baladí ¿por qué tienen eso? eso viene porque socializan en entornos donde les llega eso de todos los lados ¿no? porque también hay una presión constante hacia eso pero hay que hay que darle la vuelta a eso porque no se puede seguir entrando con un discurso de enfrentamiento yo entro con los cuidados claro es que es la única manera yo entro con los cuidados porque yo les digo por ejemplo una cosa muy básica todos tenemos derecho a vivir una buena vida tú te mereces una buena vida y todos me dan la razón y digo y las mujeres también ¿no? sí yo les digo no o sea tú tienes derecho a vivir una buena vida las mujeres también ¿no? sí, sí ah, vale entonces yo les hablo de la libertad por ejemplo que es lo que más le gusta a la ultraderecha la libertad y entonces y todos me dicen sí, sí, sí por ejemplo digo la libertad para ser como tú eres ¿no? ah, sí, sí y les digo y las mujeres también ¿no? y está muy guay porque les entro a través de los cuidados a través del bienestar a través de el estar bien en la vida y tal, tal, tal porque fijaros he llegado a un punto que cuando me tocan institutos muy difíciles omito la palabra patriarcado y omito la palabra feminismo es que sí, sí yo eso yo eso he visto que es imposible entonces yo me voy por la vía y cuando me quieren meter en la guerra de poder digo no, no si las mujeres también somos patriarcales que eso les encanta claro no, no si yo me trabajo en mi patriarcado o sea que yo soy machista y tal y se empiezan a poner ejemplos de mi machismo de mi patriarcado y mi tal para desarmarlos porque ellos lo que quieren es el debate binario de hombres contra mujeres y les digo no, no si las mujeres somos patriarcales igual si esto se trata de que nos liberemos todos todas y todes y que seamos todas libres y que podamos ver cómo hacemos para cambiar esto porque lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que podemos ir a mejor y que podáis reconocer y que puedan reconocer también que el feminismo o sea el conseguir la igualdad o sea va a ser beneficioso para ellos también porque no tienen que cumplir con ese rol con esa expectativa del hombre perfecto del hombre perfecto yo además les digo mira una de las cosas más importantes es que tú seas consciente de las violencias que sufres y de las que ejerces claro vale porque yo por ejemplo hay una viñeta que circula en redes que es un jefe abroncando a su empleado el empleado llega a casa abroncando a su mujer la mujer al niño y el niño al gato ¿os acordáis del CDP que es así como vintage? eso para mí es una definición gráfica del patriarcado porque es ahí donde estamos luchando es decir en la opresión que yo sufro y también en la que ejerzo porque a lo mejor yo puedo ser muy feminista ir a las manis del 8M y no sé qué y tener una mujer en mi casa trabajando por 3 euros la hora para que todos y todas tomamos conciencia de cómo hay una estructura de poder que nos abusa y cómo también nosotras abusamos y es en realidad para mí dos palabras clave toma de conciencia colectiva y autocrítica amorosa para intentar entender de oye a mí me oprime el patriarcado cómo oprimo yo a los demás es desde esa perspectiva de la responsabilidad si compro una camiseta en una tienda fabricada o sea fabricada por niños niñas yo lo hago así digo ¿quién os creéis que ha cosido esta camiseta? ¿en qué condiciones se ha fabricado? yo lo pago y para mí es barata pero yo soy privilegiada porque estoy aprovechándome el trabajo barato de otra persona y ahí me dicen ¿qué podríamos hacer? y digo pues aprender a diseñar la confeccionaria o comercio justo o colegas que están diseñando ropa o posibilidades de cambio ropa de segunda mano o mil cosas o nos pasamos la ropa entre nosotras o vale o sea yo les digo hay muchas posibilidades y lo que tenemos que para mí es muy importante y que también lo planteo en el libro de la revolución amorosa para jóvenes es esos horizontes de posibilidades es decir podemos ir a mejor podemos estar mucho mejor las cosas no son así y punto lo que hay que hacer es como imaginar utopías que es que también los chavales y las chavalas les cuesta mucho y fijaros yo ayer que estuve en lavapiés y di el cartel aquel que a mí marco tanto de otro mundo es posible ¿verdad? yo en el libro planteo por ejemplo otras formas de que eso son posibles otras formas de enfadarse son posibles otras formas de separarse son posibles ¿no? y me parece muy importante trasladar este mensaje porque les digo no estamos condenados a sufrir por amor no estamos condenados a que nuestras relaciones de pareja sean un infierno no estamos ni condenados ni condenadas ¿no? y me parece muy importante porque los chavales no están aprendiendo por ejemplo a pensar en el bien común a pensar en lo colectivo ¿no? ahora mismo es yo sufro mucho yo ¿vale? yo 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 en el tema de la identidad yo yo y es como de yo lo que planteo mira el sufrimiento es político porque sufrir sufrimos todos y todas lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para dejar de sufrir ¿vale? porque además ahora los chavales es muy peligroso un camino que se les ofrece para dejar de sufrir es el suicidio ¿vale? porque las estadísticas a mí me ponen los pelos de punta ¿no? ¿por qué no les ofrecemos a chavales otros horizontes ¿no? de oye para dejar de sufrir a lo mejor si hacemos estos cambios ¿no? ¿vale? y por eso yo como todo el rato utopía chicos revoluciones ¿no? utopía revoluciones tal a mí me da igual que me vean como mucha gente me dice que siempre ha sido tan utópica y soñadora ¿no? y digo es que si no lo soy me muero es que si no te suicidas o sea si piensas con realismo el mundo en que vivimos y que no se puede cambiar pues apaga y vámonos claro me meto las drogas y me dejo ya exacto ¿qué hacemos aquí? estamos además en un momento de mucha desesperanza entonces hace mucha falta las utopías de horizonte ¿no? y el oye que se puede que se puede cambiar eso sí no hay fórmulas mágicas es decir no lo tenemos que trabajar muchísimo hay que trabajarlo claro muchísimo nuestros hábitos de consumo nuestra forma de relacionarnos nuestras formas de trabajar nuestras formas de maternar todo eso y el cambio yo creo que o sea para mí la clave es abrir esa posibilidad de no estamos condenados pero sobre todo porque yo creo que el hecho de que haya utopía es lo que mueve que se puede ir avanzando la espera es que si no si el planteamiento no hay nada que hacer pues lo que dices tú si el planteamiento no hay nada que hacer que entre la ultraderecha claro ¿qué está pasando con la adolescencia ahora mismo? que tienen delante un panorama en el que se le está diciendo llega la inteligencia artificial la crisis por mucho que estudiéis no vais a encontrar nada no vais a poder pagar no te puedes independizar empezando entonces es tan tan desesperante catastrófico lo que tienen delante que no ven otras opciones por eso es tan importante hacer pedagogía del cambio de la revolución claro yo por eso estoy ahí en esas o sea y creo que hay que a mí me gusta lo de la revolución amorosa bueno pues para que sigan batallando o sea no para venderles ningún paraíso que no porque eso para mí es muy importante el dejarles claro que todo cambio conlleva un trabajo personal y un trabajo colectivo que nos puede llevar a la liberación y nos puede llevar a mejorar nuestras relaciones y que mejorando nuestras relaciones también mejora el mundo ¿no? y las tal ¿vale? pero es desde ahí desde lo personal o político todo el tiempo total total pues nada pues estaríamos aquí tres horas más porque si nos ha pasado el tema ¿verdad? es que podríamos hablar podríamos hablar de millones de cosas pero bueno te vamos a dejar que comas y esas cosas tenemos un detallito para ti para mí que tenemos un regalín a ver que yo en vistas de tu perspectiva y tal yo es que he venido muy soy Manolita que guay muchas gracias y tienes una cosita adentro a ver no sé si es porque es San Juan porque ha sido San Juan anoche que no me han dejado dormir los hijos de puta hablando en plata estaban en la playa de fiesta wow pero te he traído el mar gracias el mar a Madrid ¿verdad? el mar a Madrid el mar a Madrid muchas gracias que bonito un trocito del mar lo he hecho yo así la señora sí lo hago yo lo hago yo todo aquí ella es la creativa y yo soy qué maravilla ¿no? qué mujer tan creativa pues me lo voy a poner ya ella es las relaciones públicas y yo hago cosas yo soy la que tengo mano izquierda qué guay sois un buen equipo y yo hago cositas y eso y nos gusta dejaros un recuerdito de este momento a la fresca que no es muy de fresca pero que esperamos que que hayas estado a gusto que lo hayas disfrutado para nosotras ha sido un placer compartir este ratito contigo para mí también la verdad que sería para quedarse toda la tarde sí la verdad es que nos daría Fernando además lo de la revolución de la mona a mí me gusta mucho porque nosotras desde siempre hemos dicho que hacemos entrevistas desde el lado amable desde el lado amable de la vida bueno yo me siento súper a gusto aquí con vosotras hablando intentar encontrar los puntos que tenemos en común escuchar a la persona que tenemos enfrente y lo que más es que nos gusta mucho eso de escuchar experiencias de gente que sabe que viaja que conoce que interactúa con otros seres y que al final es mucha sabiduría que nos llevamos aprender un poquito más de vosotras ha sido un súper placer un placer gentecilla el libro 100 preguntas sobre el amor sobre el amor el subtítulo la revolución amorosa para jóvenes la revolución amorosa eso es porque hay un montón de preguntitas súper interesantes para hacernos pensar reflexionar esto igual yo si le hubiera dado una vuelta o si tienes hijas e hijos jóvenes y jóvenes les va a venir muy bien y si no cómpratelo para ti que seguro que algo aprendes vamos y si no compras cualquier otro de coral porque tiene mogollón de títulos ocho libros pues ya sabéis este es el octavo este es el octavo y bueno ya sabéis hace el laboratorio del amor y estar pendientes de ella porque es muy probable que dentro de poco salgan cosas nuevas así muy interesantes para escuchar cositas para escuchar y para ver así que estaremos al tanto para informaros también de de las novedades que nos traiga iremos informando y ya sabéis manolitasalafresca.es o punto com arroba apoyarnos un poquito para poder salir fuera que últimamente no salimos porque tenemos vidas muy complicadas y no nos da la economía y tenemos un montón de mujeres interesantes en el país vasco en Extremadura que están esperando a que acordamos eso es en Córdoba en Málaga así que si cuando nos da la economía viajamos así que ya sabéis si queréis que viajemos y entrevistemos a mujeres interesantes ayudarnos un poquito un poquito de por favor que se diga pues a la manolitas a la ya hemos dado la charla a poneros debajo del ventilador sí por favor y un poquito de agua a la fresca hasta la próxima